Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un vídeo de Granblue Fantasy Y sí, debería haber hecho más vídeos del evento de la Guild Wars en el cual estamos ahora Pero ya que estamos ahora en el NM150 y que es en el que veo que por fin hay alguna dificultad real Porque todo lo que ha salido para viento es bastante bestia Pues quiero mostraros cómo lo hago yo, qué es lo que uso Y pues qué cosas hay que tener en cuenta de cara a este boss También una pequeña explicación como siempre de lo que se trata este evento, la Guild Wars Y aunque tenga un poquito la voz un poco tocada, porque me estoy curando aún todavía Pues creo que tengo suficiente como para poder hacer este vídeo y después esta tarde hacer el castillo del SV Aquí podéis ver ahora mismo que estoy haciendo el NM150 y si veis con las carnes que me quedan Ahí está, si veis con las carnes que me queda, pues me queda justo para poder llegar al 1,1 billones A ver si encuentro el tiempo para poder hacerlo Pero por ahora, porque tengo confianza, tengo confianza de que puedo llegar a hacerlo Vemos ahora por ejemplo el tema de los honores Llevo 140 millones hoy 315 aquí Así que hay una oportunidad de poder hacerlo Porque mañana es lunes ya Y entonces las cosas se dificultan bastante Teniendo en cuenta que esto empieza de madrugada para nosotros Y termina una hora después de que salga de trabajar yo Así que es complicado Pero bueno, ¿de qué trata el evento? Para quien no lo sepa o todo lo demás Pues es un evento en el cual se enfrentan diferentes crios Ahora mismo, por ejemplo, nos estamos enfrentando a esta de aquí Que nos está partiendo la boca Y las recompensas por enfrentaros a ellos son esta de aquí Si tenéis la victoria, entonces ganaréis un montón de badges Tenemos aquí 10 badges, un intercace ring Y es un poquito más interesante el tema ese Pero también con la derrota Siendo en el tier A, que es donde estoy yo Las recompensas son bastante tochas Solo por la victoria tenéis aquí 60 Así que ya compensaría todo esto Y esto pues depende también de la colaboración del resto del equipo Ahora mismo mi crew va por aquí Y no creo que lleguemos aquí Así que estas 10 badges las perdería Pero hay una opción importante De poder conseguir bastantes cosas por estar en el tier A Para entrar en el tier A es complicado Hay que hacer unas preliminares muy bestias Y nosotros llegamos por lo justito También es que creo que hay un poquito menos de interés en esta Guild Wars Que en la anterior La anterior fue demasiado salvaje ¿Cuál es la cosa más importante de esta Guild Wars? De cualquier Guild Wars en general Lo primero es, hay dos formas de verlo Una es los Eternal Ya que se obtienen a través de este evento Que son 10 personajes bastante poderosos Pero muy complicado de subirlos Porque hay que conseguir muchos recursos importantes Entre ellos lincotes de oro Y el otro son los Honores Los Honores que tú los consigues a medida que vas haciendo bosses Esto de aquí lo vais a hacer en primer día Así que no os preocupéis Aquí estaría los Honores Hay muchas cosas interesantes a medida que vais avanzando Por ejemplo vamos a ir a... Aquí empezáis con esto Los primeros niveles son súper fáciles No hay nada importante Hay alguna poción Algún ticket por ahí perdido Pero ya pasados ciertos niveles Empiezan a mejorar bastante lo que os dan Aquí ya veis Un ticket de estos Estamos en 750.000 Ni siquiera es el millón El primer millón de Honores se consigue rapidísimo Y aquí ya por ejemplo veis 450.000 Honores 100 cristales Ya vemos que hay cristales También es que en este evento Recordemos ahí los Eternal Los Eternal gastan cristales A un capearse Así que vais a necesitarlos también por aquí Y como podéis ver Este recurso También vais a necesitar mucho de él Pero bueno Vamos avanzando Por aquí no hay nada Algún ticket por ahí perdido Y ahora que entramos en la fase de los millones Ya empieza a verse algo 3 millones otro ticket Aquí otros 100 cristales Pero lo importante Mira Luna dorada Libro dorado Los libros Para los Eternal Os pueden ser útiles Porque A partir del nivel 100 Cuesta la vida subirles Y si Son personajes que pueden pasar al nivel 100 Aquí otro ticket 3 tickets aquí Ya con 80 millones Ya vemos que empieza a subir Drásticamente El tema de los requisitos Antes era Al millón Ya teníamos un montón de premios Aquí cada 10 millones Después era cada 50 Y después cada 100 millones Que ahí es donde está Lo chungo Pero ya vemos que los premios Son bastante correlativos Mil cristales Según las de los 100 anteriores Y lo importante Importante De verdad Es cuando ya pasemos De ciertos niveles Aquí se triplica El número de libros Aquí hay otro De mil cristales Pero este es lo más importante De todos Sin duda Un Eternal Sand Yo ahora mismo Tengo unos cuantos Así que no me puedo quejar en eso Tengo nueve Y voy a gastar dentro de poco Unos pocos Así que viene bien Tenerlos por aquí Caen con mucha dificultad En las raids Y bueno Pues aquí os dan Uno por alcanzar esta cota Es difícil alcanzarla Y sobre todo En esta Guild Wars El boss es complicado Pues si no tenéis suficiente daño Y os voy a explicar El porqué A medida que vayamos Haciendo el NB 150 Pero que sepáis De que Tenéis que tener Bastante daño Y algo de supervivencia ¿Qué es lo que Estoy utilizando yo Para esta Guild Wars? Bueno Vamos a entrar en una Y así os muestro mi equipo Al mismo tiempo Voy con Tiamat Por Tiamat Para tener máximo de vida Y eso es muy importante Porque pegan bastante duro Ya os digo Tenemos en el equipo principal Dos personajes que Proporcionan mucha defensa Al mismo tiempo que estamos Quitándole con ella Muchísimos buffos al rival El quitarle buffos Hace muchísima ayuda Para nuestro equipo Y tenemos aquí a Vanya También para retrasarle Tanto Vanya como Lich Le retrasan bastante La capacidad de hacer Los Oggies al enemigo Y tienen el problema De que va a hacer autoataques Los autoataques Le van a aumentar Un buffo Que no podemos quitarle Entonces Está ahí el contrapunto De Le retrasas los Oggies Para tal Y entonces crece Su poder de ataque O te comes Los triggers Del enemigo Y entonces se ponen Los buffos Para el tema De los buffos Tenemos ya digo Alich Es muy importante tenerla Y también por los buffos Que nos mete El enemigo Tenemos aquí Y el otro Vanties Se puede ir con otras clases Ya os digo No hay problema en ese sentido Pero esto es lo más Fácil de utilizar Y el otro Vanties ¿Por qué? Porque tiene cositas Muy interesantes Tiene el tema de que Te vas a quitar De buffos De forma pasiva Tenemos esta habilidad Que tú te la pones Y es triple ataque Y durante Dos triggers Del enemigo Cuando los haga Te pondrá Te quita Activarás La primera habilidad Gratis Incluso Que estés silenciado Y eso es muy importante Porque hay Un debuffo del enemigo Que silencia A tu party Entonces no puedes Hacer habilidades Y esto Pues os podría quitar eso Si tienes oportunidad De que esté En la zona De los debuffos Que sería el primer Debuffo que te quites Pero también tengo aquí Clarity Y obviamente La habilidad de la clase Que también Quita un debuffo A toda la party Aparte Te está curando muchísimo Y básicamente Es eso Es la composición Que estoy llevando Ahí va No, no, no Quita Esos son intentos raros Que hice Y en el tema de armas Bueno También veis aquí Tengo a Seruel Seruel SSR de viento Que lo que hace Es que cuando El número de crestas Que tengamos Que vamos En el otro mantis Y vamos con El arma esta Este arma Cuando haces Soggy Te pone crest Así que Ahí se aplicaría Que es Por el número de crest Este reduce el daño En todo el equipo Aunque esté en la backlink Y este básicamente Es para aumentar Un poquito Mi capacidad ofensiva En el tema De armas Tema de armas Vemos aquí Que hay un poquito De cada Y una mezcla Peculiar Y aquí Tenía por ejemplo La lanza Del evento De las bestias Pero creo que esto Me sale un poquito mejor Tengo un poquito Más de vida Y como el daño Por sí mismo Mío No es tan importante Como el que hace Leech Entonces he preferido Ir full defensivo Con todo esto Yo os digo Esto puede ser Muy mejorado Con muchas otras cosas Por ejemplo Si vais a en primal Podéis poner aquí Una daga de Eguillar Podéis ir con la espada Esta de De Charlota Y otro arma más Que sea de estas De primal Y ya tenéis Mucha mejor Composición que yo Pero No la he querido Llevar yo ¿Por qué? Porque incluso Se notaría muchísimo Que esto sea Una seráfica Aquí lo normal Es que tuvierais Un arma Que sea Un último weapon Que esté al máximo Y para eso Pues por ejemplo Haría falta Estas cositas Que yo no tengo Esto se considera A través del último Bajamut de todos Y yo tengo Muy pocas oportunidades De entrar en él Y mucho menos De obtener El drop Pero se podría Hacer bastante bien Y en este caso Por ejemplo Sería Poner aquí La El arma esta Y de arma principal Llevaríamos La staff Última Con el Buffo Seráfico Así nos quitaríamos El arma Seráfica Porque no lo Necesitamos Y tendríamos El buffo Seráfico En todo Con un arma Que produce muchas Más estadísticas Que esta Y encima Va ligado Con la clase Así que Sería Muchísima Mejora Pero bueno Ante la imposibilidad Y teniendo en cuenta Que esto va También encarado Para aquellos Que no tengan Todos los Bichos Que tengo yo Ni las armas Ni todo lo demás Pues esto Puede servirles Un poquito De utilidad También el tema De summons Aquí veréis De que Este no estaba Normalmente aquí Aquí normalmente Tenía Belial Pero Belial Me quitaba Bastante vida Por un poquito Más de daño Y ya os digo Estoy haciendo eso Con el resto de cosas Estoy poniendo Mucho más Todo a defensa Para poder hacer esto Más veces Ya que ya tengo Las cadenas suficientes Tengo un ritmo Tengo un ritmo Suficiente Para llegar Al billón Y no es que Quiera competir Con las Crius Rivales Porque ya veis Estamos en Tierra En Tierra Te parten la boca Tienes que ser De Crius Ultra Hardcore Para poder ganar Aunque sea una ronda En este Tierra Pero bueno Esto sería todo Lo que estoy utilizando Ya os digo Vamos con este Que lleva la estrellita Para tener un poquito Más de vida En ese sentido Y llevo Estas dos Veax Que Tengo uno de defensa Esto me está ayudando Bastante Pero No es porque Lo haya escogido Es porque es Todo lo que he encontrado No tengo más veax Ni he tenido más veax En todo el juego Así que Esto es lo que hay Y las dos Cucharas estas De Grimir Vienen muy Pero que muy bien Porque os proporcionan Un poquito de vida Por aquí Y ataque Y eso ayuda muchísimo Aparte En multiataque El crítico Os facilitará Que hagáis un poquito Más de daño Y nada Esto sería Lo que estoy utilizando Y vamos a un array Para que se pueda ver Aquí veis Está todo esto Las Y por ejemplo La habilidad esta Que os digo De que Si el enemigo Hace un trigger Vosotros lo Lo Eludís Pues estaría pensada Para no utilizar Inmediatamente Por eso No la tengo en full auto Le he quitado el full auto A esa habilidad Entonces aquí sería Primer turno Nos ponemos La habilidad de Tiamat Esta Que nos da Un mirror imagen Así que evitaremos Un autoataque Que nos haga el rival Y el resto Vamos a hacer En full auto Hasta que haga Su primer trigger Entonces en ese momento Ya empezaremos A microgestionar Se puede hacer Todo en full auto Pero Yo prefiero Microgestionarlo Y voy a conseguir La poción azul Porque Va a haber algún momento En el cual La quiera utilizar Ya os digo Hay dos momentos En este boss Que hacen una burrada De daño También hay momentos En los que se pone Una burrada De buffos Y por eso Llevo también A Belzebub Belzebub Podéis cambiarlo Por otra suma Pero Con tal de que hagáis Un ogie Con la protagonista Por eso Mandaránime por ejemplo Sería más complicado Hacer el ogie Se puede hacer Con esta composición Porque llegas A hacer Entre uno y dos Ogies Pero Sería más complicado Vemos aquí Que se pone Buffos Pero Lich Se ocupa De quitárselos todos Así que Ella es La MVP De esta parte Vania sería La que pone El daño Aparte de que Puede conseguir Que con este De buffo Que le pone Falle alguna cosa Pero mayormente Sería Esta señorita La que está Todo el tiempo Quitándole los buffos Al enemigo Está metiéndole Delays Y eso aumenta Mucho el daño También de Vania Por si misma Y el gato Pues nos proporciona Muchísima defensa Nos proporciona Buffos A nosotros Y al mismo tiempo También Incluso llega a haber Un turno En el que hacemos Doble ataque Y eso se nota Una burrada Que ese va a ser El momento En el cual Vamos a utilizar La habilidad De Electrovantis Ya os digo Este por ejemplo Es el buffo Que os estaba diciendo Véis que cada vez Que hace un ataque Este buffo Se lo aumenta Esto suplementa El daño Que hace Por cada Esta que tiene Va suplementando El daño Y bueno Ahora veis Que tenemos El buffo De Willard Del suplementar Nosotros Y tiene El buffo Asesino Podría utilizar Ahora mismo La habilidad De Leatromantis Y saldría Relativamente bien Pero prefiero hacerlo Cuando tengamos El doble ataque Porque recordar El gato Da un turno En el que Todo el mundo Tiene doble ataque Y eso Se agradece Bastante Hay un Problema Que con el trigger Este El rival Puede quitaros Barra Entonces Dicéis Tiro el Oggi Ahora Lo tiro más tarde Por ejemplo Ahora mismo Me falta un turno Para Bajamud Que sería lo estupendo Tirar Bajamud Ahí en ese momento Pero vamos allá Primero hacemos esto Para quitarle Ataque y defensa Solo quitamos defensa Lo bueno Que Willard Tiene su primera habilidad Cargada otra vez Cuando llegamos aquí Y aquí sería O no hacer Oggi O hacerlo Yo ahora mismo Voy a hacer Oggi Porque Por si acaso A lo mejor Te quita la barra Todo el mundo Y eso te joroba Muchísimo Pero hay otra forma Que es de no hacer Oggi Ahora El siguiente turno Se van a poner Todos los buffos Así que Sería tirar Belzebub El siguiente turno Pero el Posterior a ese Sería tirar A Bajamud Ahora ya os digo Ahora Se ponen Cuatro buffos De los cuales El segundo Y el cuarto Que quitas Son los Problemáticos Sobre todo El segundo Diría yo Que es el problemático Pero No es el Mayor problema Del mundo Vemos ahora Que ha hecho Muchísimo daño Pero Ahora es cuando Podemos utilizar Esta habilidad Y vemos ahí Que tiene una Burrada de buffos Yo os digo Es una maldita burrada Así que Tiramos aquí Esto Y debería haber hecho Lo de ahí Letralmente Es el turno anterior Que tanto decirlo Y no lo he hecho Vamos a hacerlo ahora Y Recordar que esta habilidad También quita buffos Aunque no le quita cristales Si que le quita un buffo Y este buffo No es el mayor Molestia del mundo Pero Es un buffo Que podemos quitar Así Esta habilidad Por ejemplo De Elits Viene muy bien Pero también Recordar que os quita El autoataque de ella Y veis Ahora ha hecho Una maldita burra De daño El estúpido Este Así que Vamos ahora Al Bahamut Para aumentar El daño general Tiramos esto Y recordar que Hay buffos Que pone este enemigo Así De buffos Que nos pone El enemigo Que es una calavera La calavera Recordar Primero Quitaros ese buffo Y después os curáis Porque Reduce todas las curaciones A cero No es un putrefacción De que las curaciones Te hacen daño Pero Sientes bastante molestia Cuando te hace eso Ya veis Hace una burra de daño 11.000 de daño Teniendo en cuenta Que tengo las defensas Tantas como las tengo Y ahora bueno Tiene el debuffo este Que no se lo puedo quitar En este momento Pero vamos allá A ver El Willard Hace su habilidad Vamos a ponernos El El Lucifer Porque Aparte de pegarme Una pequeña cura Que aumenta La estamina De mis personajes También está haciendo De que Tengan más Daño De ataque Y aunque estos Vayan a hacer ogis Y veis que mis ogis Son bastante precarios Pero El El tema De los autoataques Se puede compensar Bastante bien Veis que este buffo Está haciendo que salgan Bastantes ceros Pero que como está Detrás de este Del doble ataque Pues es complicado Que se lo puedo quitar Y ahí ves las calaveras Veis por ejemplo Triple curación de cero Pero me he quitado Los debuffos Y el Willard Está ahora tiritando Un poquito Así que vamos a ponerle Curación Para que tenga más Los autoataques Y ya veis Hay que microgestionarlo En la altura En la que estoy yo Pero No es el mayor problema Del mundo Vamos a quitarnos esto Y ya para adelante Ya Ahora mismo Ya está hecho La raid Pues ya veis Este es el boss Que nos estamos enfrentando Ahora Es un boss Que He visto a gente Que lo está haciendo Con mucha más rapidez Ya os digo Si tenéis la capacidad De poneros a Enio Y que no se os muera A mi el problema Es que con las armas Que tengo He probado a Enio Enio es brutal Porque tiene mucho daño De habilidades Tiene Prácticamente puede hacer Oguito los turnos Ella sola Pero Se me hace complicado El mantener vivo El equipo Con este equipo Pues Ya veis Que cambia bastante Y Hay otra forma Por ejemplo Ya os digo Si vais En primal En primal Están Las garras De De Vane Vane Recuerda Es el caballero Este rubio Y En su versión De Halloween Tiene una garra La garra esta Tiene Garrison Y no es meme La conjunción De dos palabras El Garrison Cuanta menos vida Tenéis Más defensa Así que Ahí ganáis Drásticamente Todo lo que queréis También Recordemos De que El enemigo Tiene Una resistencia A los debuffos Potente Así que Está hecho A propósito Para que Por ejemplo Rosetta Pueda fallar Su debuffo También puede hacer De que La Eterna Del arpa Falle su debuffo Y si ella falla Su debuffo Pierde bastante Y también Fijaros Lo que os decía Quita Barra Él Con A ciertos Sogis En la anterior De Guild Wars Yo iba Con Rosetta Rosetta Os voy a mostrar La party Que llevaba En la anterior En la anterior Guild Wars De Viento Aquí está No Esta no es Mejor a ver Que la ha roto La ha roto Bueno La idea era Iba con Rosetta Rosetta Era estupenda Era estupenda Porque ibas Con Rosetta Ibas con Tiamat Y eras Medio inmortal Era prácticamente Imposible que te hicieran Nada El problema Rosetta Necesita gastar Barra Después de que Él hace Sus ogis Y sus habilidades Entonces si te quitaba Toda la barra Que tenías Se perdía El muro de rosas Y Rosetta Pierde todas Sus capacidades Si no tiene el muro de rosas Entonces Ahí estaría El problema De que Es un boss Que lo han diseñado Muy bien Para conterear Las cosas que eran Ultra defensivas En la anterior Guild Wars Y yo creo que está Bastante bien pensada Para esta Ya os digo No es 100% complicado Se puede hacer Relativamente bien A esta NM150 Pero hay que tener Las cosas Ahí pendientes Y las pociones azules Y las verdes Vais a utilizarlas Sin problemas Si vais haciendo Abriendo cofres Tendréis aquí Miles de estas Porque vais a tener miles Mirad lo que tengo yo Tengo 69.000 Que puedo empezar A abrir aquí Cofres Pero no lo hago Este último día Por si acaso Me sale alguna Algún arma Que no quisiera Tener más De las que tal Y si no Pues siempre podéis conseguir Los trozos De Los trozos De Damascus Que convierten Después en Damascus Y el Damascus Se convierte en otra cosa Entonces No está mal Es un evento Que Hay que tener Ciertas cosas Mínimo Porque Ya os digo El boss está Muy bien pensado Pero No es nada Del otro mundo Y claramente Mis enemigos Lo saben perfectamente Porque están remando Que flipas En el tema De mi crew Pues Yo ahora mismo No soy El mayor caballo De batalla Soy el tercero En el día de hoy Y creo que soy el quinto No El cuarto En total Pero Pero ya veis De que Hay un pequeño gap Entre Donde estoy yo Y el resto De mi crew Un pequeñito gap Como que Este señor Ha hecho En toda la guild wars Lo mismo que yo hoy Pero bueno También tenemos aquí Un bestia Que es el que está remando Para adelante Y está a punto De conseguir El reloj de arena Así que Ir a por él Ir a conseguir Ese reloj de arena Como mínimo Y si Llegáis un poquito Más adelante Mejor que mejor Pero Si os queréis Poner un objetivo El 800 millones Es el mejor de todos Porque Es algo que Cuesta conseguir Y si no Todo lo demás Pues tenéis ahí Más de 3000 cristales A lo largo de los honores Y también Las raids Ten en cuenta que No solo las raids De esto Y estas de aquí También Estas de los ojos También nos dan Cristales Muy poquitos Pero nos dan cristales Así que Hacer aunque sea Una vez Cada una de ellas Y nada Yo me despido Para ahora aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos esta tarde En el directo de Shadowverse Hasta luego Hasta otra Y a ver si Claro un poquito la voz Porque está hecha de mierda Y nos vemos esta tarde